Ahora hay que ver que este tiempo es bueno, porque está el tiempo frío, el agua fría, la candela. Ella es una máquina en vez de agua. Ah, ya. Hay que poner ese subjetivo de baño. Ah, qué rico entonces. Ahora vamos a tomar con nosotros aquí. ¿Qué otra? Sí, pero le di a la dirección ya. Ahí viene la dirección. Para más bonito. Sí, hombre. Ya venían muchos cubanos en el vuelo. Sí. 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 Oh yeah, oh yeah.